Cuando me arribo al violín A su amor no le ha lloví Hermosísima criatura parece que será así ¡Vamos! 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 Alto la música Hay mujeres habladoras cuya única ocupación es andarte enredadoras y chismosas de rondón Se meten de sopetón en el vecino cercado Y luego con desenfado hablan hasta por los codos Saben la vida de todos, ilustrada y con grabados Si asisten a una fiesta, nomás están observando Aquella que anda bailando o al que platica con esta Otro día nada les cuesta armar un borlote tal Porque tienen material y no lo que sus ojos vieron Sino lo que supusieron que hubo en dicho festival Unas llegan de mañana y sin decir buenos días Que no sabías lo que le pasó a fulana Fíjate que perengana, a pesar de ser casada Anda muy retebolada de aquel joven forastero Te digo en confianza, pero no vayas a verse nada Otras van de casa en casa sin objeto definido Buscan lo que no han perdido Más llevan chismes y pasan No ponen meta ni traza sus lenguas piperinas Destilan odiosa inquina y manchan las reputaciones Y dejan sucios baldones peor que palo de gallinas Hay hombres los que también son igual que esas mujeres Aceptan con mil placeres esa odiosa profesión Buscan chismes con febril tesón para ir a contar Y de ese modo ganar una estimación cualquiera Mil veces más les valiera agacharse a trabajar En fin, doy por terminados estos versitos mal hechos Que tal parece derechos ajenos Han provocado que a nadie le cause enfado Esta sencilla expansión Ya que es pura diversión que no alude a nadie Pero de las chismosas no quiero hacer ni recordación Que venga el guapano Y así es mi parte de aquí Pananguito va a cantar Eres el rey de los zones Eres el rey de los zones ¡Un saludo! ¡Un saludo! Ay, la, 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 que cuando te oye tocar Se aleran los corazones y dan ganas de bailar Y la, la, que cuando te oye tocar Ay, la, 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 en el paso del saucito Se me olvidaron los rebos, se me olvidaron los rebos Ay, la, 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 si tu amor no tiene grito Aquí nos amanecemos cantando este pataquito No, 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 no ¡Gracias!